Un plan de obras menores, 2017, se está ejecutando cordón cuneta. Sí, sin lugar a duda, ¿no? Cómo le cambia la realidad del frente al vecino. Por ahí calles que eran totalmente de tierra, ir transformándola con cordón cuneta y luego colocándole el mejorado correspondiente. Luego también el vecino mismo es quien embellece su frente, emprolijándolo, cortando con más continuidad el césped, poniendo la plantita, el cestito de basura, y bueno, va acomodándose también el abovedamiento de la calle y puede salir más cómodamente cuando llueve. Vale decir también que la realización de cordón cuneta contiene el ripio, que a veces es un dolor de cabeza para los presidentes comunales, ya que es caro este material y se termina diluyendo, se va por las zanjas. Sí, sí, la verdad que cuesta mucho comprar un equipo de piedra, por ahí depende la época del año, lo podemos hacer en más cantidad y podemos abarcar un mantenimiento más extenso de toda la zona urbana. Pero bueno, Obras Menores 2018 se presenta en la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia para la adquisición de un camión nuevo para residuos, movimiento de suelos y demás, para renovar el parque automotor. La última, ¿esta obra vinculada a cordón cuneta se hace por contribución de mejoras al vecino o se lo hace gratis? No, 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 se lo hace gratis, sí. ¿Y fondo de obras menores qué cantidad de dinero reciben ustedes anualmente? Y ahora, por lo que es el Fondo de Obras Menores 2018, con un porcentaje que nos queda remanente de 2017, es cerca de un millón cien mil pesos. Iluminación, otro tema interesante para el vecino. ¿Cómo están con este aspecto, Emiliano? Bueno, con respecto a la iluminación, una vez terminado lo que es la gran parte del boulevard y el contorno de la vereda de la plaza con iluminación LED, se presenta ahora en el Ministerio del Interior de la Nación, también un proyecto para más iluminación LED sobre el ingreso de la localidad y calle Santa Fe, para ver la posibilidad de hacer un recambio de la iluminación de sodio por LED. Esto abarataría los costos también que abone la comuna. Exactamente, esa es la idea. Y de a poco, también, cambiando todas las lámparas de sodio por LED, va a llevar un plazo determinado, pero la idea es comenzar con ese plan de a poquito. ¿Golpean alguna puerta de la Nación? ¿Se abren las mismas mayormente? Digo, usted es un hombre de afinidad con el Gobierno Nacional. Sí, sí, siempre. Siempre hay proyectos presentados. El proyecto Madre, como te dije el otro día, es el proyecto de cloacas de la localidad, el cual se siguen evaluando las partes técnicas, junto con nuestro ingeniero, que es René Gandolfo, de la ciudad de Rafaela, y esperando que haya más definiciones y firmar el convenio para empezar la obra. Por ahí los tiempos de Nación no son los mismos que tenemos nosotros en las pequeñas localidades, pero bueno, entendemos esa magnitud y con la esperanza intacta de que en algún momento lo podamos llegar a rubricar a ese importante convenio. ¿Entienden ustedes que en 2019, al ser dueño electoral, puede haber alguna salida más rápida de este expediente? Ojalá, ojalá, ojalá. Creo que, bueno, estamos pasando por un momento de transición económica a nivel nacional difícil, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo, se entiende esa parte, y ver si efectivamente se rubrica al Ministerio del Interior un convenio con el Banco Mundial, quien es quien financia por ahí todo este tipo de proyectos. Yo sé que están analizando esa posibilidad, así como también la provincia, el endeudamiento que tomaría, que todavía no está definido. Ver, estamos como a la espera de esa rubricación, ¿no? Por ahí escapa a nuestra voluntad. Los montos son multimillonarios a esta altura del partido, digo, la obra de cloacas acá para San Agustín. La obra de cloacas aquí en San Agustín está hoy ronda los 30 millones de pesos. Hoy. Hay que ver más adelante. Tienen que absorber el frentista, es imposible. La comuna tampoco. Sí, 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 por eso. Entonces, ir ordenándonos con todas esas prioridades, con mejoras que van a seguir viniendo, y cuál de todas esas va a ser la que el vecino va a tener que también hacerle frente a través de un programa de contribución de mejoras. Verá en su momento.